... ...las grustas, con esta temporada que pinta muy exitosa. Ángel Olivieri, nuestras felicitaciones por haber concretado la apertura del local y muy renovado lo vemos desde afuera, se ve muy colorido, muy lindo. Bueno, buen día Palminar, ¿cómo te va? Sí, la verdad que sí, este año hemos cambiado un poco la cara al negocio, con colores vivos o algo llamativo, salir fuera de lo tradicional, ¿no? ¿Fue la idea tuya? Mirá, no mía, sino de Luisito Delgado, un amigo de acá de Las Grutas, que llevaba muchos años junto, y hablando, dice, ¿qué es lo que hacemos este año? Vamos a cambiarle la cara al negocio. Bueno, y se nos ocurrió hacer las burbujas de colores con sombra. Bueno, a los chicos también les va a encantar, seguramente va a ser un lugar de atracción para todo el verano, para comer exquisitas pizzas y otras cosas, ¿no? ¿Cómo es el menú? Bueno, el menú siempre es tradicional en vagos, o sea, desde pizzas, lo queto, sándwich, los mitos y hamburguesas, que son tradicionales las hamburguesas, y después todo lo que es minutas, que él come un buen churrasco, una buena milanesa, un buen pollo, venís a vago. ¿Cuándo inauguraste acá? Fecha inicial de actividades en el año 80, o sea, tenemos 16 años de trayectoria en el mismo lugar, el mismo tipo de comida, no hemos variado nada, el mismo gusto siempre, o sea, que es algo tradicional, ¿no? Ahora, en el comienzo había esas guitarreadas que inclusive afuera, bueno, en esa época no existía la peatonal. No, no, era año memorable, el año 80, 81, ¿te acordás bien cuando estabas con la cartuja acá como vecino? Muchas gracias por el recuerdo. Qué épocas lindas esas, ¿no? Y de esa época ha quedado el mural también, que lo pintó Freddy. Freddy, otro gran amigo. Te han quedado algunos recuerdos, inclusive te digo, la cabeza acá que nos ha donado un riojano, no sé si vos te acordás, que venían una barra de riojanos, han dejado recuerdo. Y Freddy, bueno, ha dejado el mural que quedó como un símbolo así de vago, por eso no lo he sacado, lo he mejorado en retoques así, pero no lo hemos sacado. También Freddy fue un adelantado con las ostras, ¿te acordás que él ingresaba y sacaba ostras y comíamos nosotros? Correcto, junto con Nando, el cocinero, Alberto, marcó una época, estaba José María Musmesi, que hoy es guardafauna creo en la provincia del Chubut, así que tenemos recuerdos muy gratos, y por eso es un poco que continuamos siempre en la misma línea y en el mismo lugar. ¿Por qué vagos? Entonces, bueno, se nos ocurrió ponerle vagos, o sea, no teníamos un nombre para el negocio, y en esa época se estilaba decir vagos, vago de acá, vago de allá, y le ponemos vago y quedó vago, y ya marcó una trayectoria, ¿no? Bueno, muchísima suerte para toda la temporada, así que ahora abierto al mediodía y a la noche, todos los días. Correcto, el mismo horario de siempre, o sea, el mediodía y noche, ¿no? ¿Tenés personal, sí? Sí, 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 tengo el personal, prácticamente el personal de todos los años, o sea, hace años que están conmigo, en el, reciente decía el mismo tipo de comida, pero el hecho de mantenerlo fue porque el personal está capacitado, tanto en la cocina, cualquiera de la cocina hace todo tipo de comida. Además, este año hubo capacitación de mucamas, de personal de cocina, muchas novedades en esta temporada, ¿no es cierto? Sí, me parece bueno y es positivo eso, porque más allá del conocimiento básico que tiene cada uno, es bueno capacitarse porque puede llegar a competir en cualquier otro lugar, o sea, con capacidad laboral, ¿no? Ángel, nuevamente muchas gracias y toda la suerte del mundo, ¿eh? Bueno, Polmina, te agradezco a vos y a tus órdenes. Gracias.